La isla de Tenerife, última etapa del viaje, es la más extensa del archipiélago y tiene la disposición propia de las tierras de origen volcánico, forma de cono cortada por valles y barrancos que permiten microclimas muy diferentes en escasa extensión geográfica. Iniciamos la visita por la Villa Mariana de Candelaria, en cuya plaza, custodiada por estatuas de los reyes guanches, se eleva la basílica dedicada a la patrona del archipiélago. Muy cercana está la localidad de Guímar, famosa por sus pirámides de Chacona, construcciones de piedra volcánica que forman grandes montículos alineados en forma piramidal y cuya existencia ha dado lugar a controvertidas explicaciones, desde lugares de enterramiento guanche a cultos astrológicos. A continuación, nos decidimos por visitar las tropicales Cañadas del Teide, paraje que rodea y asciende a la mítica montaña volcánica que antiguamente dio nombre a la isla como Nibaria, por la nieve que siempre tenía en lo alto el pico al que llamaban el Teide. Y así, en efecto, pudimos confirmar que es realidad el mito de la existencia de nieve invernal en las islas más cálidas y tropicales de España. La ascensión al Teide en esta época puede resultar sorprendente y muy fría. A medida que ascendemos, la nieve se vuelve cada vez más copiosa, ocultando al mismo tiempo las panorámicas del volcán que esperábamos ver. Llegamos, no sin dificultad, al clásico lugar para la fotografía. Se trata de los roques de García y al fondo la silueta del Teide. Descendemos con premura hacia el valle de la Orotava, que hizo famoso el geógrafo Humboldt, quien quedó maravillado al observar la fuerte y espectacular pendiente de las faldas del Teide, un vergel verde a veces cubierto por nubes bajas, centrado en una de las villas más encantadoras de Canarias, la Orotava. Esta encantadora ciudad conserva, como ninguna otra en sus empinadas calles, la esencia de la denominada arquitectura colonial canaria, con una variada gama de balconadas, casas señoriales, patios, enredaderas y columnas. Uno de los edificios más reseñables es la Casa de los Balcones, en realidad dos casas con sendas balconadas corridas, construidas por dos de las familias más pudientes de la villa en 1632. Actualmente es sede de un establecimiento de artesanía popular canaria y de un museo costumbrista de gran interés, en el que destaca su hermoso patio abalconado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!